Noticiero El Vigilante A nuestra sala de redacción entra noticia de última hora. Giorgia Meloni se alzó con la victoria en los comicios en Italia, liderando a un bloque de derecha que incluye a los partidos de Matteo Salvini y Silvio Berlusconi. Meloni, que ha hecho historia convirtiéndose en la primera mujer italiana que gobernará el país, se enfrenta a un escenario político inestable. En su discurso ella habló de responsabilidad, de rechazo a la agresividad y de un gobierno para todos los italianos. La cuestión es que los bancos de inversión americanos no deciden quién debe gobernar en Italia, ni lo deciden los círculos de izquierda, lo deciden los ciudadanos italianos. Y ese es un mensaje que la izquierda debe entender, porque ya no hay tiempo de pensamientos débiles. Hoy en día, el laicismo de izquierdas y el radicalismo islámico amenazan nuestras raíces.